¡Buenos días, familia! ¡Vamos! A las ocho y media de la mañana, llevamos tres horas en camino ya, estamos llegando a Rota, y ya estamos llegando al pesquero, nos faltan ni diez minutos, vaya, y nada, vamos con unos compañeros que no voy a decir quiénes son, sorpresa, hasta que lleguemos al pesquero y ya lo veréis, y nada, aquí vamos preparados, una jornada potente, doce, trece horas de pesca, a machacar, a buscar la de la frente amarilla, y a la de la frente roja también, que venimos cargaditos, cargaditos, así que nada, lo dicho, familia, ahora ya nos vemos en el pesquero cuando vayamos a montar, y a darle duro a la jornadita de hoy, compañeros chudos. ¡Ata ope! ¡Suscríbete! 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 que es y nada, las cañas ya sabéis, Renzo Bardieri, Torvolesur 420 las dos, los Simano XC, hoy los traemos con las bobinas de 10.000 con los pelos del 30 y del 40, montaje de tope de silicona con Roli, plomito brasileño las dos y nada, vamos a preparar la primera y vamos a echar el agua allá, ya sabéis, el cangrejito y no sé si habréis visto por ahí con quién estamos pero ahora os lo voy a presentar familia, así que nada, vamos a lanzar. Bueno familia, primera cañita lanzada, son las nueve y media de la mañana procesada, aproximadamente, os he dicho, primera cañita en el agua con cangrejos, vamos a ir con cebo durito, vamos a ver qué cebo le metemos ahora y os voy a presentar antes de nada con los compañeros que venimos. Mirad, nos vamos a venir aquí con el primero, nos vamos a ir viendo de uno en uno, aquí lo tenéis bajando para abajo, a nuestro hermano y compañero Álvaro Elite Sur Casting Jerez, un saludito aquí para el canal hermano, vamos ahí, a ver que se vea, pellejito bueno, vamos ahí, la primera cañita de Álvaro para el agua, vamos a echar un día como os dije, un compañero top, así que nada, aquí os dejo con el compañero Álvaro, vamos a seguir viendo a los demás, para no perder mucho tiempo y ahora después ya nos ponemos los cinco juntos. ¿Estáis viendo? Está espectacular el día, hoy algunos topamos con un bicho gordo. Y nada, aquí está el resto de la expedición, aquí está el resto, por aquí de frente tenemos Raúl, la orilla Cádiz Sur Casting. Buenos días señores, buenos días. Vamos, y aquí nuestro compañero Álvaro del dúo Elite Sur Casting Jerez. Ahí estamos señores. Vamos ahí. Mira. El resto del equipo. Dale un beito a esto, Raúl carajo. Dale un beito. Aquí ya vamos a dar por comenzada la quedada del charrulé. Y aquí nuestro compañero Chudu, también al lío. Así que nada, familia, lo dicho, estamos en acción de pesca. Raúl. Vámonos que nos vamos señores, dale caña ya, hermano, y ya bueno. Vamos ahí. Lo dicho, vamos a montar cebito de la segunda caña y a lanzar. Bueno, segundo cebito al agua. Vamos a ponerlo en la cañita y ya oficialmente podemos decir que estamos en acción de pesca. Con las dos cañas en el agua. Y los compañeros ya igual. El compañero Álvaro va por la segunda caña ya. Nuestro colega Álvaro ha lanzado una, va por la segunda. El Chudu por la primera. Y yo me voy por la segunda. Así que... Vamos al lío. Tengo que estar atento y se la chupa rápido, ¿no? No, y que no puede lanzar fuerte. Lanzar fuerte no llega el agua a la calera. No, y que no... La voz es muy alta, ¿sí? Porque si no, no veo un carajo, Raúl. La voz es muy alta, ¿sí? 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 Y a ver si topamos con un bicho gordo alguno. Tenemos aquí dos, cuatro, seis, ocho, diez cañas. Una menos, pescando. Alguna tendrá que dar alguna pieza buena. Así que nada, os he dicho, vamos mostrando la jornadita a lo largo del día, ¿vale? Eso es familia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí estamos. Acabo de cambiar el agua. Aquí tenemos un vivito. Mirad qué choquito tengo, qué sepia. Esta es para colgarla al vivo. Ya veréis el vídeo cuando lo suba, de cuando la cogí. De una jornadita un poquito diferente que he echado. Es que tampoco iba buscando la sepia ni nada, pero entró. Y justo veníamos hoy a pescar. La mantuve vivita y ahora la traigo aquí. Le he cambiado la agüita. Y esta dentro de un ratito. La vamos a meter en tirolina. En una de las dos cañas al vivo. Y de momento, ya sabéis, cangrejitos y armejas. Ahora está la marea bastante baja. Aquí tenemos las cañas del compañero Raúl. La orilla Cádiz, Sur Casting. La verdad que tenemos bastante gente pescando para aquel lado. Para este lado también tenemos gente. Y nada, aquí estamos. Llevaremos aproximadamente una horita ya pescando. De momento la cosa tranquilita. Y nada. Vamos a llevarnos el choquito para el campamento. Que ya estáis viendo. Donde tenemos el campamento. Donde están las cañas. Aquí dentro de unas horas con la pleama. Todo esto es agua. Van a estar los plomos aquí en los hartos pescando. Así que nada. Lo dicho. Ahora vamos viendo. Bueno, vamos a presentar el cevito rápido que traemos para esta jornada. Aquí nuestros compañeros. ¿Vale? Mirad. Este cevito lo traen compartido. Élite Sur Casting Jerez. Y Raúl de la orilla Sur Casting. La orilla Cádiz Sur Casting. Que me lío. ¿Vale? Mirad. Rosquita. ¿Vale? Cangrejito verde. Hay tres cajas. De cangrejito verde. Una patita de pulpo. Tita de palangre. Pues aquí tenemos langostino. Almejita. ¿Vale? Una cajita de americanas. Por aquí el compañero Shug y yo nos hemos traído unas catalanas. Aquí hay unas galerillas que quedan que están ya tocadillas. Un par de titas baby. No vea qué par de titas. Una tita palangre. Una caja de muergo fresca viva. Y aquí los cangreburgers. ¿Vale? En la nevera tengo también un paquetillo de fundas. De la del colaborador nuestro. Y aquí que ya no se verá. Que la habéis visto antes. Está el choquito para ponerlo al vivo luego. Y nada familia. Aquí estamos todos. Terce vito que traemos para la jornada. Así que a darle duro. Bueno familia. Aquí seguimos. Serán once y media de la mañana. Doce menos algo ya. Aproximadamente. Y aquí seguimos. Los cebos de momento. Hay algunos que los tocan. Otros que ni los tocan. Los míos por ejemplo. Ni la armeja. El cangrejo es que ni lo he tocado. Pero la armeja que la ha sacado un par de veces. Intacta. Está huerta a lanzar. La marea ya está subiendo un poquito. Pero vaya de momento. Ninguna picada. ¿Vale? Mira yo estoy ya sin camiseta. Lo próximo ya es bañarme. Pegarme un baño. Así que nada familia. Lo dicho. Ya os voy enseñando cositas durante la jornada. ¿Vale? Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo vamos? Aquí seguimos. Estamos preparando un cebito. Bueno, ya lo hemos preparado. Una tita baby. Que mirad que tita baby. Entera. Y craita. Así que esta la vamos a meter ya. En la que tenemos la armeja. Vamos a quitar la armeja ya. No se la come. Vamos a meterle esta tita. Y la que tenemos el cangrejo. Ahora voy a empezar a preparar todos los arreos. Para colgarlo al vivo en un ratito. Quitaremos el cangrejo y meteremos el choco al vivo. Así que nada. Lo dicho. Vamos a cambiar los seguitos, familia. Ya. La tita que os acabo de enseñar lo voy a grabar para que lo veáis. Hola. Ay, que se me cae. A ver que se vea ahí. Espero que se vea más o menos. No, espérate. Porque es verdad que está toda la valla por aquí. Mirad. ¿Vale? Aquí la tenemos lista. Así que vamos a recoger, como he dicho. Y vamos a meter la tita. Vamos al listo. Lo dicho. Vamos a recoger y a cambiar los cebitos. Vamos a meter. Música Que vean, que no, mirad, algún toquecillo que le han dado, pero vaya, la armejita, fuera, y la gameta perfecta, estoy pescando con una gameta de casi dos metros, y hasta ahora, ningún problema, así que lo he dicho, vamos a dejar esto por aquí, Música 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 Recordad, gameta del 0.30, de momento va bien, anzuelos del salpe número 2, y latita lo he dicho, al agua, Música 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 aquí pero para esto es lo que vale para grabar vídeos lo único que vale porque las cañas están pescando solas este no pesca este no lo iba a decir al caramelito se puede creer esto aquí nada más tripo de cámaras las cañas están pescando solas y si están pescando la orilla cadiz sur casting hombre por favor y encima teniendo lo delante la camiseta como para no decirlo bien álvaro aquí élite sur casting jerez el dúo estos son los que matan pescado de jerez todos estos tres estos tres han visto ya lo de la frente amarilla esta temporada el sur y yo no la hemos visto todavía y no es la que tenemos aquí liada está llenando esto de playeros ya mismo nos tenemos que ir aquí todos veremos a ver bueno seguimos bueno familia aquí seguimos no me he olvidado de ustedes llevo un rato sin grabar aunque bueno ustedes lo vaya a ver luego todo seguido pero nada aquí seguimos son las dos y media de la tarde aproximadamente ahora os voy a enseñar cómo tenemos las cañas y eso acabamos de cambiar una de las bobinas de las cañas hemos quitado el 0 40 que teníamos y hemos metido un 0 20 vale de gameta vamos a seguir usando un 0 40 creo que está con un 2 barra 0 y el choco que íbamos a poner al vivo que se me ha muerto y no entiendo por qué está muerto vale lo vamos a poner la tira de choco esta no sé si se apreciará en la cámara tiene un fosforescente un brillo así que lo vamos a aprovechar igualmente y nada la voy a meter ahora la que le he cambiado la bobina vamos a verlo y lanzamos vale en la familia vamos al lío bueno lista, os lo he dicho bobina del 020 vamos a pescar más finito con su cola de rata de cineti la blanca del 30 del 20 al 57 perdón y pescando y aquí el compañero Ale que parece que trae una captura así que nada ahora veremos o lo veréis mejor dicho en su canal ahí os lo dejo bueno aquí estamos compañero ¿Sudo qué? aquí, ando duro ¿cómo vamos, hijo? la actividad mala pero a ver si quiere salir algo ahora estamos con la marea arriba ahí está subiendo ya ya no veas mira por donde llevamos las cañas ya ¿dónde están las cañas? donde teníamos el campamento bueno, donde tenemos el campamento allí y las cañas arriba ya, ¿no? las cañas, mira vamos a ir digo esto ya ahora vamos a ir cinco veces ¿no? ya veis, nada aquí cambiando cebito todo el rato cebito bueno y machacando por derecha familia así que nada si sacamos algún pescadito os lo voy enseñando ¿vale? venga, seguimos aquí seguimos machacando ruina total machacando a full sin parar pero vaya le van a echar a caña y no veas la aguanta que me ha dado en la pierna la pica me mira porque tiene un cadreo se ha puesto malo se ha puesto malo la aguanta que me ha dado en la pierna pero bueno, voy a tentar a caña chavales y aquí aquí lo veo con el molde no vaya tela con el sudo, ¿vale? y nada aquí estamos familia aquí seguimos machacando por derecho estamos probando con todo yo ahora mismo tengo metido una armeja una armeja y en la otra tirita de choco fresca, fresca, fresca vaya más fresca imposible y aquí estamos machacando el sudo tiene metido un tambón un langostino, ¿no? un tambón y un cangrejo y un cangrejito y nada y hay que usar el compañero Álvaro por detrás Álvaro mira para atrás ¿qué dices? una rosquita ¿ya no? o venga, vamos a ir duro élite surcatingere ya lo estáis viendo nuestro colega Alejandro y nuestro colega Álvaro y por ahí en el otro lado tenemos al compañero Raúl está recogiendo la cañita para cambiar los cebos y esas cositas ¿machacando o estamos machacando? machacando, ahí está machacando machacando estamos pero bueno, vamos a ver nos quedará una dos horita y media por ahí ahora está empezando ya baja la marea así que tenemos una hora puntera buena vamos a ver si tocamos cama familia seguimos amigos ¡Gracias! 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 la parmejita que teníamos metida ni la han tocado así que vamos a cambiar vamos a meter creo que voy a meter ahora o una rosca o no sé, la verdad no tengo ni idea de lo que voy a meter, voy a ver allí lo que tenemos en el cebo la otra la tengo con el choco y esta lo mismo la meto con el moco del choco, finito la meto licradita y eso creo que voy a hacer, meterle el moco del choco o o también un langostino mejor voy a probar con un langostino ya que la otra la tengo con la tira de choco vamos a probar con un langostino licrado así que nada vamos a ponerlo y lanzamos bueno, familia espero que se me vea bien al final un langostinito licradito vamos a ponerlo y a lanzar ya que voy a ir bueno, langostinito en el agua. Yo ya sé, ahora he bajado la otra caña, que ya ha bajado la marea otra vez. Ahora otra vez de vuelta, la caña ha acabado. Así que nada. Esta la podría bajar hasta más. Porque es que en nada, en nada de tiempo va a estar la marea ya allí otra vez. Así que nada, vamos a mover esa cañita y vamos a ver cómo se da la costa. ¿Seguimos, familia? Bueno, como medication ahorita ya. aquí abajito que es que no vea es una auténtica pasada como sube y baja la marea aquí es una locura y nada ya las cañitas abajo aquí tenemos al compañero raúl igual ha metido un cangrejito ahí que no vea la pinta que tiene el cangrejo es un gran joven madre mía vaya caramelito madre mía vamos a grabar aquí al compañero pegando un lanza eso es bueno por lo dicho aquí seguimos machacando de momento cero patateros el aire me ha movido la caña un poquito voy a moverlo un poquito más adelante y es bolo bolazo de momento no sé qué hora es a ver son las cinco y media nos queda aproximadamente una horita horita y media que más sacaremos más aquí a tope y de momento yo hoy puedo decir lo que no tenía vaya ni una pica por lo menos que yo haya visto y nada aquí compañero chulo y va a bajar la cañita para abajo va a meter ese vito nuevo y nada el día como veis espectacular la más de ponientito pero un poniente espectacular y nada aquí tenemos a los compañeros élite sur casting jerez árbaro alejandro los compañeros de hoy de la jornada machacando por derecho no hemos parado hasta la última hora hasta la última hora que locura y vamos a seguir hasta la última hora vamos a seguir aquí nada aquí es de momento nuestro colega Ale ya os lo he dicho ya veréis lo que ha sacado en su canal yo lo he grabado sacando un poco pero si queréis verlo ya sabéis aquí lo tenéis élite sur casting jerez ahí estamos cuando cuerguen el vídeo ya sabéis os pasáis por el canal bárbaro a ver si ahora te quieren algo más he dicho a esta gente que nos queda una horita y media por ahí buena vamos a ver si sacamos el bicho no vamos a intentarlo por lo menos por eso que no quiere no o para acá está vamos a aprovechar la bajada nada os he dicho familia vamos a seguir machacando no queda otra por lo menos lo que digo siempre el día lo hemos disfrutado y mucho así que venga vamos a seguir bueno familia que tal estáis como vamos espero que ustedes si estáis de pesca lo llevéis mejor que nosotros porque vaya yo por mi lo doy como un bolazo a no ser que haciendo la parte esta del vídeo nos entre algo de momento bolazo y estoy aquí ya planteando las cosas limpiando recogiendo un poquito para tenerlo todo listo y ya despedirnos con todos los compañeros de esta jornadita que la verdad la hemos disfrutado de 10 un día espectacular y como ya dije con gente de 10 vaya no tengo palabras repetiría una dos tres y si fuera posible todas las jornadas de pesca la haría junto a ellos porque la verdad que me he llevado un día de 10 así que nada lo dicho vamos a seguir planteando un poquito las cosas ahora nos despediremos con todos los compañeros y así que finalizaremos el vídeo ahora ya como os digo quedan las dos cañitas en el agua todavía vamos a ver cuando las saquemos porque se están metiendo las algas que por suerte no las hemos tenido que tocar mucho ¿no Raúl? bueno el Raúl si se la ha visto puta ahí hace un rato con un manojo de alga han sacado ahí 14 kilos pero bueno me han regalado un plomito me han regalado un plomo venía con la jarga de regalo no hay mal que por bien no venga así que nada lo dicho vamos a ver cómo están las cosas vamos a recoger un poquito y ahora nos despedimos ya con todos los compañeros venga hasta ahora familia vamos la jornada por concluida por mi parte molazo mordo pero bueno el Dígita y la jornada disfrutad aquí con estos cuatro artistas no me la quita nadie así que yo me voy para Torremolino contento y esperando para la próxima así que por mi parte muchísimas gracias a todos gracias a ti Dígita a vos y que repitamos pronto ¿no? pronto ya sabéis ya tenemos ahí hablado Elite Sur Casting Jerez Álvaro y Alejandro La Orilla Cádiz Sur Casting y Sur Casting Churro ya sabéis familia un saludito hasta la próxima a vos chau 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 Gracias por ver el video.